En las últimas dos sesiones, los títulos de la red social de microblogging acumulan caídas del 25-49%. Esto deja a los títulos en una situación muy delicada, ya que el precio se encuentra coqueteando con el soporte que le confiere la directriz alcista del último año. Así, la perforación de esta podría llevar al título a niveles de precios cercanos a los 34-35 dólares y por debajo no descartaríamos la vuelta a los mínimos históricos en los 29-51 dólares. De todas formas, no nos adelantemos a los acontecimientos porque, al menos por el momento, la directriz a la que hemos hecho referencia no se ha perforado.